Es de Paramount Comedy, en Paramount Comedy es un canal dedicado exclusivamente a la comedia y de esa cantera de cómicos han surgido nombres como Agustín Jiménez, como Flippi, Paco León también ha surgido de esa cantera, bueno, un montón de nombres. Y es que la comedia, la comedia es increíble, la comedia forma parte de nuestras vidas, gracias muchas veces a la televisión. Bien, te pongo un ejemplo, la comedia es capaz de alterar el uso cotidiano, el habla cotidiana que tenemos las personas. Se inventan palabras, frases, fistro, si hay que irse va, ir para nada. Piti-clin, 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 piti-clin. Un momento, un momento. Sí. Encarna, no hay ninguna encarna aquí. En fin, y luego personajes, frases y también personajes, personajes fantásticos, que se convierten en personajes míticos en la televisión. Mira, doña Rogelia, Rockefeller y Monchito, por ejemplo. El tío Lavara, los euscolegas o... Antonio Recio. Señor Recio. ¿Cómo va, Antonio? No me toques los cojones que este mes no cobras. Has montado este fiestorro y no me has avisado. Eh, pero vamos a ver, señor Recio, este salón es muy pequeño y yo no puedo invitar aquí a todo el mundo. Esto no es el cursal. No es el cursal, pero es igual de feo. Bueno, vamos a ver. Además, eso no es excusa. O me invitas o llamo al presidente de la comunidad. Haga usted lo que quiera. ¿Estás poniendo chulito? No se me ponga chulito, que yo hice la mía en Ceuta. ¿Pero cómo chulito? Si yo no estoy chulito. Haga lo que quiera. ¿Qué no estás chulito? No. ¡Javier Maroto! Ay, ay, ay. ¿En qué palco estás metido? No, pero ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Hombre, yo no voy a ir a tu fiesta, pero tú vas a morir en qué terrible sufriente. Pero que no me haga esto, por favor. ¡Maroto, que me haga moroso! A usted le hago una cosa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Antonio. ¿Qué pasa? Que esto no es una junta. ¡Javier! ¡Pagudo que te has hecho en el pelo! ¡Pareces un pelochocho! ¡Qué ataque más gratuito! ¿Qué hacías con ese hombre? ¿Te estabas tocando? Pero, pero, ¿cómo se te ocurre hacer una fiesta sin invitar? ¿Qué está pasando aquí? A ver, vamos a ver, es que el problema es que ha habido una fiesta, ¿vale? O va a haber una fiesta y resulta que yo no lo he invitado al señor recio y se ha cabreado. ¡Huevón, huevón, huevón! Huevón, efectivamente. ¡Melón! Tienes razón, pero así es la cosa, no, no... Bueno, pues no todos y ninguno. A ti te había invitado, ¿no? Bueno, se lo había dicho a él, ¿eh? Que te invitara. Que no me acordé de decírselo. ¿Qué? Tienes que sacar la correspondencia. Venga. Nos vamos, venga. Pero si yo estoy ayudando. Coque me debe su misión. No te preocupes, no te preocupes. ¡Eh, Joseba, que te confisco el felpudo! No, pues confísquelo. Bueno, vamos a seguir, permítanme. Bueno, que se lleve el felpudo y lo que dé la gana, porque yo ya estoy un poco harto. Señoras, señores, bueno, la que se avecina. Una serie fantástica. Una serie que, además, este año es merecedora de uno de los premios de la crítica. Pertenece a una cadena, Telecinco, que también ha dibujado muchas sonrisas a lo largo de su historia. Y si no, vean. Soledad, no soy tu hijo. Soy Dios. Pues para ser Dios vas un poquito hortera, ¿no? Telecinco lleva más de dos décadas ofreciendo al espectador, dentro de su parrilla de programación, un género que considera imprescindible en una cadena generalista. El humor. ¡Que basta, que basta! El humor englobado en programas de entretenimiento, en magazines o en series de producción propia. ¡Se quedamos que mierda! Los comienzos sirvieron para allanar el camino a producciones de mayor envergadura. Y así surgieron series de indiscutible éxito como Todos los hombres, Sois iguales o Los serrados. ¡Ah, es un tenucio, que es un tenucio! Se arriesgó con público en el plató, durante la grabación de las inolvidables Siete vidas y Aida, esta última aún en pantalla. ¡Aidita! 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 Una acogida espectacular tuvieron los originales formatos de cámara café y escenas de matrimonio. ¿Me vas a hacer el amor, sí o no? Prefiero hacerme el parís de acar en patinete. Pues a mí tampoco me apetece. ¡Ay! Tres magazines revolucionarios usaron siempre el humor como base de su éxito. Esta noche cruzamos el Mississippi, Caiga quien caiga y Crónicas Martianas. ¿Qué te lo he contado ya? El chiste de la vaca cobarde de la pradera. ¿Qué éxito? ¿Eh? ¿Dónde vas? Actualmente continúa el éxito del vecindario más loco de la televisión en La que se adquiere. ¡Ah! ¡Aquí no estoy nada! ¡Espera, espera! ¡Ah! ¡Me quemo! Seguimos innovando esta temporada con el gran experto en humor, José Corbacho y su palomitos. Un nuevo Chips español con resines a la cabeza y un próximo 3x2. Parecidos en un moreno. Han sido y serán carcajadas que permanecerán por siempre en nuestra memoria. ¡Caiga quien caiga! Y nuestro deseo es que se continúen creando esos momentáceos. ¡Mío, es genial! Entretenimiento, humor y diversión nos dan vida. Telecinco. Bueno, ya lo han visto. ¡Qué importante es el humor y la sonrisa en la televisión! Fíjese que hemos visto la historia de Telecinco solo dibujando sonrisas. Bueno, hay muchas cosas que son importantes en la tele y en el festival. Ya les decía que estamos en la fiesta inaugural. Déjenos que lo preparemos todo, esto tengan paciencia. Pero estamos en la fiesta inaugural de la tercera edición ya del Festival de Televisión y Radio de Vitoria Gasteiz. Y va a haber marcha para todos los tipos. Y va a haber espectáculos para todos los gustos. Vamos a tener estrenos. Y vaya estrenos. Vamos a tener encuentros culturales. Vamos a tener hasta una gincana en la Florida. Se van a poder sacar fotos ahí en escenarios de series conocidas. Bueno, de todo, de todo. Y espero que lo disfruten de corazón. Perdón, un momento. Será ahora. ¡Hombre! ¿Qué tal? David Broncano. ¿Qué tal por aquí, tío? Bienvenido, tío. Qué alegría. Vendrás a la fiesta, claro. Vengo a la fiesta. He dicho que tenéis ahí de todo. Hay de todo. Va a haber de todo, pero todavía no. ¿Extramonio? No. Pero danos tiempo. Pensaba que no ibas a venir. He estado muy... Yo también pensaba que no ibas a venir. He llegado muy justo, pero es que mañana por la mañana tenemos una mesa redonda a mediodía. Sí. Con coronas y con colubio. Bueno, va a ser graciosito. Bueno, es que tú y yo tenemos algo en común. A ver. Tú no sé si lo sabes, pero claro, a los dos nos gusta el cine. Mucho. ¿Verdad que sí? Mucho, mucho. Nos gusta mucho. Y a los dos nos gusta ilustres ignorantes. Sí, gran programa. Los mejores programas de televisión actualmente, y fíjate en qué foro estamos, pero grandísimos. Yo estoy convencido que la mayoría de la gente ya la ha visto, pero si no sabe lo que es, si hay algún despistado, estamos viendo aquí algunas imágenes de ese programa de humor en Canal Plus. Está muy bien. Me han dicho, me ha parecido que se te han llevado el celpudo. ¿De allá? Sí. Bueno, no te preocupes, habrá sido el señor Recio, tú tranquilo por eso. No sé muy bien por qué, a qué venía esto. Oye, si te parece lo mismo que hemos visto un resumen del humor en diferentes cadenas, ¿vemos un resumen del humor en Canal Plus? Hombre, por favor. ¿Vale? Por favor. Adelante, por favor. Humor a la inglesa. Oh, look at you, eh? I just need to put him in the overhead locker. Humor a la americana. Hey, fight away, fight away. I'm vegan. Move, 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 move. I'm going to move over a little bit. I'm better place you can be. Move, move. Humor familiar. La echaron por vender medicinas en eBay. ¿Quieres callar? No le conocemos de nada. Steve. Carl. Flip. Y hasta escatológico. Tenía tres huevos, lo juro por Dios. Pero solo tenía una polla, ¿no? Pero por encima de todo, humor irreverente. Platón puro. Lo perdí hace 20 años. You want to be in America. 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 ¿Cómo fue? En un concurso de dar por culo. Un maratón de humor con las series más subversivas y transgresoras del momento. No apto para mojigatos. It's that rock and roll. He's playing. All right. Here we go. Oh, my God. I'm heading 0-0-2, set. Set speed 4-7-0. Speed 4-7-0. I haven't finished setting the speed yet, Simon. Sorry, I think... Can we just do something at time, please? It's baby's favorite thing. Okay, all right. Yeah, man. Wanna be American. Wanna be American. Canal Plus presenta... Humor irreverente. Bueno, David. Qué gran canal esto. Vamos a reírnos bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, tú contento de trabajar en el canal. Yo estoy abonense, por favor. Siempre he querido decir esto en un teatro. Gran canal Canal Plus. Oye, pero aquí en el festival no solamente vienes a hablar del humor mañana en Canal Plus, sino que el jueves tienes otra cita importante en la que, imprescindible, el Twitter. El Twitter, sí. Twitter Ríes. Es un espectáculo de monólogos. Está Nacho Vigalondo, el maestro de ceremonias, está Queque. Estoy yo y está Raquel Sastre, una monologuista muy buena. Y entonces queremos que la gente... O sea, es que Twitter es el futuro. El amo, el amo. Es el pasado ya. Twitter ya es el pasado. Como dirían unos que van a venir luego, Twitter es el puto amo. Sí, sí. Y entonces, bueno, la gente queremos que participe, que a lo mejor que vaya en directo, que es gracioso esto, se pone por detrás una mezcla de monólogos y Twitter. Perfecto. Buenísimo. Lo veremos el jueves, es en la Plaza del Machete, a eso de las 10 de la noche. Un espectáculo fantástico, no se lo pierdan. Venid. No sé si está por ahí Alfredo Díaz, porque no lo he visto, pero si está por ahí, que es uno de los pioneros en esto. De las mentes. De las mentes creadoras. Un aplauso para él. David Broncano. Gracias. Te veo luego en la fiesta. Por supuesto. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, bueno, bueno. Pues tenemos que seguir con la gala. Tengo aquí un poco lío, están mirándome en la habitación, pero voy a dejar aquí, porque me ha parecido ver... ¿Quién me puede dar un micrófono? Venga. Esto no estaba preparado, ¿eh? Es que estaba yo echando un vistazo desde ahí arriba y digo, joder, si tengo gente conocida, hasta en el patio de butacas. Señor Javibi, ¿cómo está usted? Por favor, un aplauso para Javibi. Vamos a mirar aquí al público. Hola. Prota de una de las series de éxito de Televisión Española de este verano, Plaza de España, que se acabó ayer, ¿verdad? Bueno, quién sabe, dependemos de vosotros, llamar a Televisión Española. Venga, rápido, rápido. Queremos seguir. Que está muy bien la serie, estamos viendo imágenes de Plaza de España, una serie que ha cosechado un éxito notable durante este verano, el humor en la guerra civil. Hay que verlo todo con humor. Bueno, a veces no, pero esto sí, la verdad. Oye, estamos encantados de estar en Vitoria, de estar en este festival y de poder compartir con muchos de los compañeros que no nos vemos como no sea en esta clase de encuentros. Muchas gracias, Joseba, por haberme invitado y de poder reunir cada vez más a más profesionales de la televisión y poder transmitir al público que somos otra cosa que la farándula. Muchísimas gracias. Ahí está, ahí está, aplauso para él. Oye, Javidi, que estamos hablando de Plaza de España, pero tú conoces el éxito también en comedia y en televisión, en series como por ejemplo Ana y los 7, también en Televisión Española. Sí, yo empecé con Inocente, Inocente también, que hay que decirlo, y llevo 17 años trabajando y esto es lo último que hemos hecho, aunque me voy, esto es una primicia, me voy pasado mañana a París a hacer una prueba para una serie francesa, hablando en francés. Entonces, no es el básico, me sé cómo es el francés. Yo he intentado hacer eso, me inicié a Victoria, a Victoria Gasteiz. Ahí está. Bueno, para acabar, Javidi, fíjate, estamos hablando de Televisión Española. Sí. La cantidad de risas que ha provocado toda la historia de Televisión Española. Si tuvieras que quedarte así, a bote pronto, con una imagen que te hace reír de la historia de la televisión, ¿cuál es? Sí, va a ser la empanadilla de martes y trece. Sí, pues atento al vídeo, porque este es el humor que nos ha regalado Televisión Española. Oye, sí, oigo perfectamente. ¿Eso te ha gustado? No, 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 no. Que calla usted tenía lo del bar de las luces. Mira, es que te llamo porque resulta que estaba yo ofreciendo una empanadilla, ¿sabes? Porque es que tengo dos chicos haciendo la milia aquí en Móstoles. Y digo, voy a llamar en cana ahora, no sé, que luego sea muy tarde y me sé quemar la empanadilla y me quedé yo sin escuchar el programa que me gusta mucho, ¿sabes? Es que en la cama se aprende mucho. Mucho, mucho. Todo lo que sabe mi mujer lo aprendió en la cama. A mí la cama que más me gusta es la cama. A mí la cama es otra. ¿Nunca jamás cambiáis el polvo por el brillo? No. ¿Dónde está? Si tengo un buen polvo, que le den por saco al brillo. ¿Cómo ha cambiado la vida, verdad, joven? Hay que verlo. ¡Calle, calle, calle! Lo que antes era pecao, ¿se acuerda? Que todo el mundo te decía, es pecao, es pecao. Hijo, ahora te duele la cabeza y te dicen, ah, dale al kiki y se te pasa. ¿Saben aquel que dice que eran dos locos que estaban en un manicomio, lógicamente? Y uno le dice al otro, digo, yo soy el rey porque me lo ha dicho Dios. Dice el otro, digo, yo no te he dicho nada. Pienso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y toco de todo un poco. Perdón, es que me parece que se ha colado. Ah, no, no, gracias. Honora, todo estornudado hacia el otro lado, por favor. Y digo, no sé, que me sé, que me la encarna, que tengo dos encarna friéndose. Digo, llamo a los chicos, me frío y luego me quemo. ¿Sabes? Es que yo hago la mili-moto, la encarna, me gusta mucho. Y luego escucho un panadillo de noche. Quería nada más decirles que me da mucha alegría estar aquí con ustedes. Espero que se hagan diste de un rato, que era mi propósito. Muchas gracias, les quiero mucho, buenas noches. Hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.